¿Qué recuerdo yo cuando estuvimos juntos? El O.V.E. Love se enamorizó, lo que alguna vez fuimos El O.V.E. Love y ya no me solté pensar en ti El O.V.E. Love no querés volver hacia atrás El tiempo ha pasado tanto tiempo Pasado que no puedo creer Inusualmente todos los días te veré No hay nadie a mi lado El O.V.E. Love Cualquier persona que ama espera Y lloró mientras lloró Lloró Tengo el momento en lluvia Dejo de tomar mi mano Usted sea mi siguiente Amor en el suyo y yo Yo te amo Y me recuerdo yo cuando estuvimos juntos El O.V.E. Love El amor hizo lo que alguna vez fuimos El O.V.E. Love Y ya no me solté pensar en ti El O.V.E. Love no puede Volver hacia atrás el tiempo El O.V.E. Love no puede Ha pasado tanto tiempo El O.V.E. Love no puede Aunque es triste el pensarte otra vez Yo no dejo de reír hoy Yeah Cuando ya estemos tristes Y yo Vente, vente, seré feliz Yeah Dísela Y usted estaría a mi lado No necesitaría a nadie Nunca más El O.V.E. Love Y me recuerdo yo cuando estuvimos juntos El O.V.E. Love El amor hizo lo que alguna vez fuimos El O.V.E. Love Y ya no me solté pensar en ti El O.V.E. Love no puede Volver hacia atrás el tiempo Ha pasado tanto tiempo Por todo lo que no pueda creer Mi amor te extraño Mi amor te extraño Mi amor te extraño Mi amor te extraño yo Tú y yo debemos saber Que vemos en alguna parte de él Me llamé en él Y recuerdo yo cuando estuvimos juntos El O.V.E. Love El amor hizo lo que alguna vez fuimos El O.V.E. Love Y ya no me pondré a pensar en ti El O.V.E. Love No puede Volver hacia atrás el tiempo Ha pasado tanto tiempo Pasado que no puedo creer ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias por ver el video.